Hace ya un año y dos meses que se anunció la pinche 2.2 ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi 2.2? ¿Dónde está en la Zenith Peak? ¡No hay nada! Ok, ¿sabes qué? Me cansé, me cansé de esperar Rotop, voy por ti Al día siguiente Rotop, quiero regalarte algo Unos momentos después Chicos, hoy sortearemos a Rotop ¿Quién quiere ganarse a Rotop para darle una buena paliza? Pues lo único que tienen que hacer es lo mismo, darle like, comentar, suscribirse Y más que todo darle like y comentar Porque ya no le están dando like en los videos ni comentar Y como está entre la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, pues el día de hoy vamos a jugar de nuevo Los niveles troll que a ustedes les encantan ¿Por qué? Pues porque yo soy el que sufro Bien, y aquí estamos con la continuación que va a ser Trollhout Que la verdad, uff, es un insane de 9 estrellas O sea que esto es un pinche demon Tengo miedo, tengo miedo Hasta ya me hice pipí Bueno, ya sin nada más que decir chicos Pues vamos a darle de una vez Tengo gripa y todo Pero no pasa nada Ah, ya comenzamos con lo troll Piensa Steven, piensa Usa tu cerebro A ver, esto aquí, esto acá Ahora sí estoy usando mi cerebro Easy pisi amigo mío Ok, ni siquiera lo he practicado Está totalmente virgen chicos Y no sé cómo le estoy haciendo ¿Cómo carajo le estaba haciendo? Llegué al 21 sin practicar Ok, yo no sé si practicar esta huevada sí o no Pero es que la verdad Hacerme un 21 así Por las risas Creo que la broga me está funcionando Vamos a ver si lo puedo lograr otra vez Si es que recuerdo Porque ya saben que me salió de la suerte Y otra vez la vuelvo a cagar Y otra vez la vuelvo a cagar Bien, esto aquí, esto acá Genial, todo nice A ver, y aquí cómo le hago No, había un pincho, no lo había visto No A ver, esto más que todo es de memoria Y de reflejos Cosa que no tengo A ver, voy a colocar el porcentaje Porque soy huevón Y no entiendo por qué a veces se desactiva esto Bien, era más o menos por aquí Aquí lo único que tengo que hacer es saltar acá Ah, 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 ahí está Easy pisi No O eso tiene coin Ah, 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 no tiene coin ¿Dónde quedaron, ah? ¿Dónde quedó su...? ¡Steven, no coge las coin! Ahora ya, después de esto Ya veo miles de comentarios Diciéndome que no cogí la coin Cuando no hay coin Genial, lo sabía, era así Y... Ahora, ¿qué? No No, su puta madre ¿Qué cabrón? ¿Qué hago ahí entonces? ¿What the fuck? No, ¿sabe qué? A practicarlo A ver, era aquí ¿Aquí qué tengo que hacer? A ver ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no No, no Es esto, miren Tengo que saltar aquí Saltar acá Tengo que tener una precisión de los dioses ¿Qué? Esto así Esto acá Así Pim, pam, pim, pam Descubrí un bug ¿Qué? Descubrí un bug O sea, ¿puedo traspasar eso? ¿A what? Esta parte sí se me va a complicar Aunque no tengo que tocar nada Se me va a olvidar ¿Por qué? Porque soy Steven Yo aquí media hora Practicando Chicos, si no es Anzula Yo me muero Ya, así lo digo 160 intentos 8 minutos En solamente la práctica Ay, por favor A ver Algunos no confían en mí Que me lo vaya a pasar Pero yo confío Aquí había muerto antes Genial Venga, tengo que confiar en mí mismo Y no cagarla Como siempre Ay, ay, ay Por favor, Steven Genial Llegué a esta parte A la primera Venga A ver, concéntrate Concéntrate No la vayas a cagar ¡No! Ahí tenías que saltar Imbécil Al primer intento 60% ¿Está bien? ¡Está bien! No tengo cerebro de pendejo Sino de imbécil Bueno, hablando un poquito En serio ya En el gameplay, chicos ¿Qué onda con Roto? O sea Un año y dos meses Para sacar Una pinche actualización 2.2 ¿Y qué seguirá después? ¿Dos años? ¿Un año medio? ¿O cosas así por el estilo? Pues no Creo que esta Debería ser la última vez Que aguanto a Roto Que saco una actualización así Porque en serio Por la culpa de él También se muere la comunidad Y muchas cosas Y como no saca cosas nuevas Pues se va muriendo Cada vez más el juego ¿Bien? No, porque salte 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 No No Estoy aumentando De uno en uno Ya chingas tu madre No puede ser Me río porque En serio De uno en uno 60 61 Y ahora 62 ¿Qué sigue? 63 Mira, donde pierdan el 63 Dejo el nivel A la verga No Esto ya no es divertido Esto ya no es divertido Bien Bien, coño Bien A ver Por favor no la cagues más, Steven No ¿Qué pasó? No Esos pillos de tres No 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 Ay Dios Tengo una maldición De ser pendejo Ser manco No sé por qué Me pasan Estas cosas a mí Sí señor Ahí estaba Que callaron lo último Siempre quedarse callado La solución A 16 minutos Chinga su pinche madre Con este nivel 199 intentos Quiero que dejen su like Para la siguiente parte Porque me queda Solo el último nivel Con la estrella De los niveles troll Así que si quieren ver la Bueno No es la última parte Pero sería como el último nivel Que tienen estrellas Pues dejarme Un gran like Chicos Si quieren ver eso Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si es así Me pueden regalar Un gran like Que ya les dije Que lo dejaron Ah Ya lo dejaste Ah Gracias Gracias Tampoco olvides de comentar Que te pareció Este video Y que te pareció Este nivel troll Maldito nivel troll Y ya saben Que lo mejor es comentario Les voy a estar dando El corazoncito Que tanto les gusta Y también pues Participan en el sorteo De el tío roto Y tampoco olvides De suscribirte a este canal Divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Sé que hay alguien Viendo el video Sin suscribirse Suscríbete Suscríbete Y tampoco olvides De activar la campanita Y bueno chicos Eso ha sido El video del día de hoy Espero que se hayan divertido Y nos vemos En un video de mañana Adiós ¡Suscríbete!